Ha salido por fin la canción de Italia para Eurovision Junior 2023 Melisa y Rania han sacado la canción Un Mundo Justo Participantes de la Vox Kids Italia y por eso fueron seleccionadas Han sacado la canción, el videoclip, en el canal oficial del Junior Así que ya sabéis, me pongo los casquitos para reaccionar Iré parando la canción de vez en cuando para ir comentando mi opinión Por lo tanto esto es una reacción, análisis Luego no me digáis, hablan mucho, pues sí, hablo mucho Así que vamos allá En 3, 2, 1, ya Comenzamos con música a piano Bien, suena de momento a Italia Hemos escuchado poquita cosa pero parece una balada La voz de ella suena súper madura O sea, no suena a voz de niña Suena como a voz más de adulta, no sé qué edad tendrán Imagino que tienen que estar rodando los 13, los 13 añitos Por lo que me da la sensación, una vez toca el piano A Junior no suena Esto suena como cuando mire el agato, su canción En el libro de Junior El estribillo O sea, yo no me esperaba ese estribillo A ver, a ver, a ver Eh, me explicas la voz ¿Cómo decirlo? Es que no suenan a niñas, suenan adultas Esto parece más una canción de un senior Al camino entre un senior además A ver, el videoclip no es muy allá O sea, un videoclip sencillo, ¿no? Pero me están flipando las voces de ella Y que no me esperaba esta canción para Italia Los tambores Los tambores no la batería Lo único es que lo que está sonando en los cascos Es decir, la música no me está concordando Como hacen ellas la interpretación en el videoclip No sé, suena como más fuerte Como si yo estuviera más fuerte Y aquí está como hiper mega relajada Y bueno, eso me chirría un poquito Esa subida Me mola, me mola mucho Vamos allá al estribillo A ver, ha mezclado también inglés Esa aquí Porque yo he escuchado acciones en inglés Y en italiano Me gusta como combinan las voces de ellas El estribillo me parece Buah, el estribillo me encanta Suena a Italia Suena pop italiado El estribillo me flipa Los coros, los coros Ellos de ellas van a hacer ahora Las voces y los coros de fondo Buah, maravillosos ¿Ya? ¿Ya? ¡Ah! Parece que parecía que seguía la canción Y ya A ver, me voy a poner otra vez Tío, el estribillo Es que, tío, mira esta parte Buah, me voy a poner otra vez Para que los amigos Como tú Ese try Que hace súper complicado Dios, es que se Y es súper complicado El estribillo me mola Es lo que ha hecho Wow Me flipa Y se acaba aquí Que parece que va a seguir El final El final es Como es un Un cautus Interruptus El final no me mola El final parece que falta algo Pero imagino que estará pensado Como para la puesta en escena Obviamente en esto Siguen sin haber Comentarios Bueno, pues a mí la canción Tiene partes que me gusta Y partes que me chirían un poquito Me el estribillo Me flipa El estribillo me gusta muchísimo Y has visto que es que la melodía Enseguida En cuanto escuchas un acorde Pum, la has pillado Las estrofas sí que me molan menos El videoclip Bueno, pues un videoclip Para el junior No le veo Mucho más allá A ellas cantando Un poquito en un lado O sea El videoclip es de estos Que hace para el junior Y ya En plan que no Que no se invierte mucho Ni gran cosa Ellas tienen unas voces Que me encantan Se nota que han estado En la voz kids Además porque tienen Muy buenas voces Lo que pasa es que No suenan a junior Obviamente Sus voces son Un poquito más maduras Que por ejemplo La nuestra de Sandra O la de Anastasia De Ucrania Se nota muchísimo Ese salto De una voz más infantil A una voz Tanto más adolescente O tirando a madura Si bien Claro Después del año pasado Creo que fue una canción Mucho más animada Esto Claro Yo Me he quedado un poco Más shockeada De Uh Un tempo balada Bueno No balada balada Porque no es Una balada Típica Pero es un tempo ahí Con batería Piano Batería Una instrumentación Que suena a Italia Suena a Italia Eso hay que dárselo Diferencia de Portugal Y bueno Hay que ver Cómo hacen la puesta en escena Italia en el junior No es como en el senior Que ya sabéis Que en el senior Son titanes En el junior Bueno Van ahí Ahí El junior Siempre más impredecible Pero bueno La canción se queda Entre que A camino de Partes que me gustan Y partes que No me terminan de encajar Habría que verlo Con la puesta en escena Dentro de mi top Se quedaría Por encima de Polonia Se queda a media tabla En mi top De momento Habría que darle Más escuchas ¿Qué haces Otras cosas parecido La canción de Italia Para la producción junior 2023 Como siempre Me lo dejáis Aquí abajo en comentarios Os dejo mis redes sociales Para que me sigáis También por ahí Os recuerdo que hacemos directos En Twitch Viendo las preselecciones De junior Y de Eurovisión en general Y nos vemos chicos En otro vídeo Mua